Como cada día Aquí estoy Como cada tarde Aquí estoy Como cada noche Vengo a tu balcón A tocar la puerta de tu corazón Te sigo esperando Aquí afuera estoy No me importa el frío Ni la oscuridad Yo te amo tanto Que mi vida di Y vendré otra vez Ya lo prometí Yo soy Jesús Jesús de Nazaret Soy tu creador También tu redentor Abre la puerta De tu corazón Quiero vivir Por siempre Por siempre En ti Y Jesús te dice hoy Déjame vivir en ti Porque yo sé bien Los pensamientos que tengo Para vosotros Pensamientos de bien Y no de mal Te sigo esperando Aquí afuera estoy No me importa el frío Ni la oscuridad Ni la oscuridad Yo te amo tanto Que mi vida di Y vendré otra vez Ya lo prometí Yo soy Jesús Jesús de Nazaret Soy tu creador También tu redentor Abre la puerta De tu corazón De tu corazón Quiero vivir Por siempre En ti Yo soy Jesús Jesús de Nazaret Soy tu creador También tu redentor Abre la puerta De tu corazón Quiero vivir Por siempre En ti Quiero vivir Por siempre En ti Quiero vivir Por siempre En ti Que yo pienso